Esta Back acá, boludo. Si, boludo. Y la flecha que me metiste... Te vamos de una. No, para, sáquense el escudo. Vamos muchachos, como hombres. Venga, hijo de puta. No, me pegué a mí mismo. No, me agarraron de atrás. No, no, no. Vamos a ir allá arriba del coso. Vamos a ir a la muralla hasta la punta. A la muralla y a la punta. Y ahí Back va a tener tiro excelente sobre el spawn de ellos. ¿Se puede subir ahí? Si. El de la prueba nos está tirando. Los que están distraídos, boludo. Están re buenos. Che, igual a los infantes quedémonos en la escalera porque es la única entrada. Back, andá allá al fondo, al fondo, al fondo. Ahí todo, boludo. Se puede bajar acá, boludo. No lo sabía. Si, pero es mejor no hacerlo porque es la pija eso. No, no bajes tanto, Stomno. Quedate acá y los esperamos. Vos Back, a cualquier cosa ayuda. Digo, avisa. Dale. Si necesitas algo. Quedámonos acá. Quedámonos acá. Quedámonos acá. Se puede salir acá también. Está re bueno este mapa. Es un clásico. Quedámonos nosotros nada más. Me dan a morir como un hombre dice. Eh, me la está poniendo. Tengan cuidado sus espaldas porque nos pueden tirar desde acá abajo con arcos, eh. Tipo desde nuestro spawn. Vos Back como venís. Eh, Pookie acá viene, y creo que es Zuni. Cuidado Cuidado porque nos están tirando flechas Tranqui, tranqui Está lloviendo boludo Mientras Back sigue tirando Uh, bandera Uh, la bandera ya boludo Back, avanzá de a poco si querés Tranqui Ah Tengo todo arquero Bien muchachos, dale 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 De ultima tira desde ahi arriba si querés CORRAN Boludo alto video ah Me encanta Me sigue Rolf Nah Ah no, nos cagaron Back queda todo en tira Tipo, planeen ustedes su táctica Se quedan en silencio Bueno Lo mejor va a ser que nos quedemos acá Hasta que salga bandera Es como cuando preguntaron en la clase Y todo el mundo se queda callado ¿Cuántos dos más dos? Si Ya fue boludo, sigamos Haciendo lo que Lo que pinte, si No va a estar abajo, vos quedate de arriba con ellos Yo voy a quedar acá abajo Yo ruego porque no maten a Back Porque nos sirve mucho Ya están subiendo un par de este lado Están bien hooky Cuidate boludo Yo voy con vos malek No no no, subi 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 que le suben No 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 Buen Buenísima Si vayan a atacar ahí ustedes que están ahí Ahí está el negrordo Vamos a darle No 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 Ah si si No 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 Si 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 No 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 Si 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 la puta madre No 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 Si 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 Uy Ay casi Ah que lindo morir así Ah que Eh Buena Quedo grabado eso No te la puedo creer Que es ahí? Ay Toto la re cagó boludo No Buena Tira 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 Che Juki ayúdalo Ahí está Hay un Narger Juki Juki Ese chico no juega mal viste Marakian Chelowski Ese No lo conozco a ese Uh Viene ahí Donde está el NG Donde está el NG Arriba Lo rompe el escudo A mi Backle acaba de romper el escudo Jajaja Yo esta Hola estoy pipiando Dale dube Jajaja Muy buena boludo Te quiero Toque el virote Toque el virote ¿Tengo la misma? Si dale Por ahora está funcionando De verdad cuando te decía back carajo todo el tiempo Bueno eso sale de jukilando Yo digo bien carajo no back carajo Es que en el video quedo el carajo así como quedo así Ya esta Tengo toda la plata Tengo toda la plata Tengo toda la plata Fíjense de mejorar el equipo Por ahora ninguno de ellos salió de la base Están todos en el barco Joya Ya uno empezó a tirar el enemigo Acuérdense que tiene uno allá en Si el arquero Ahí está Igual fíjense que del otro equipo quittearon todos los mejores jugadores Ahí se la puse No pudieron dar la vuelta Ay dios tengo a Loki atrás Mirá que feo Aj Quítemelo Jajaja Ay me la puso ahora Te dije que esta allá en el poste ese siempre esta boludo Si No lo viste como es cuando no la pueden dar Viste que quitean una banda de gente Ya no vas a poder tener hijos Voy a avanzar boludo ¿Pero es que boludo? ¡No! Tengo una flecha clavada en un huevo boludo Hace un favor boludo la flechazo